Estamos con Sebastián Juárez, recién que se acaba de presentar junto a Guitarreros en la Peña de los Cardones, aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Seba? La verdad que muy contento de esta noche, porque cada vez sumamos más gente en Buenos Aires, gente que nos apoya, que nos sigue. Hoy es un día difícil, un jueves de superclásico, y la gente no nos ha dado la espalda, así que esto para nosotros es como un hecho relevante para Guitarreros. Buenísimo, bueno, se viene prontito el disco y los esperamos en muchos paisajes, miles de kilómetros, para que los presenten. Y si nos invitan... Están súper invitados, nos deben la visita del año pasado, que Rodrigo salió por teléfono, así que queda pendiente eso. Bueno, habíamos tenido un contratiempo en aquel entonces. No le voy a echar la culpa al señor Gravaruc, porque sí la tiene, o sea, que se haga cargo. Que no sé si le había pasado el Gordo ese día, se había enfermado. Desconozco. Creo que comió mucho helado y después le dolió la garganta, la verdad. La verdad es que no, espero que el Gordo no escuche el programa, porque después me agarra y me mata. Pero sí, siempre que nos toca ir al programa, la verdad que un placer, ¿no? Más que nada porque nos acerca a nuestra salta, estando tan lejos de la casa, que eso es importante después a la hora de cantar, ¿no? Se transmite de otra manera, se canta y se siente de otra forma cuando uno como que se remonta al lugar de donde viene, ¿no? Para nuestro caso, nuestra salta, querida. Bueno, es la idea del programa, que se sientan como en casa y que estén como en salta. Sí, aparte los mates, la facturita, la garganta. Le damos bien de comer, no se pueden quejar. Sí, no, aparte saben que es un hecho puntual, que tienen que comer, porque estos changos son de buen comer. Si no, no te cantan nada, ni el arroz con leche. No, no cantan nada, no quieren cantar, si no comen no cantan. Bueno, lo último, un saludo para toda la audiencia de muchos paisajes. Para toda la gente que escuche el programa, le mandamos un saludo. Yo soy Sebastián de Guitarreros, los esperamos por Salta para guitarrer, para compartir folclore. Y bueno, cuando andemos de nuevo, vamos al programa. Como hacer para sacarla de mi mente, si me miente y no me dice la verdad. Pero estoy arrepentido y tuve errores. Es por eso que te pido, me perdones.